Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más que tiene relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el británico Lewis Hamilton porque el piloto británico Lewis Hamilton reconoce que lleva tiempo pensando en una posible salida de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el piloto inglés podría convertirse en esta temporada 2021 en el piloto más laureado de la Fórmula 1. Si es que consigue su octavo campeonato y sea así el primero en superar a mi favorito de infancia de toda la historia de la Fórmula 1 o sea el alemán Michael Schumacher y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, a mitad de su decimoquinta temporada la categoría reina al automovilismo mundial y luego de siete campeonatos y un total de 100 triunfos, Lewis Hamilton reconoció que lleva tiempo pensando en una posible retirada aunque por ahora no parece que está muy cerca. Si Sir Lewis Hamilton consigue derrotar al holandés Max Verstappen y hacerse con su octavo campeonato en la Fórmula 1 el piloto inglés se convertiría en el corredor más exitoso de todos los tiempos en solitario superando por primera vez siendo el primero en superar a Michael Schumacher justo a las puertas de cumplir a principios del año siguiente sus 37 años de edad. Eso sí, tal y como enseñó esta temporada el piloto español Oriundo Asturias, Fernando Alonso, la edad tan solo es un número sin más. Bueno, hablando acerca de su futuro, Hamilton reconoció que la retirada no es un tema tabú para él y esto fue lo que él dijo. Ese pensamiento lo tengo a menudo. Es como una ola viene y va. Ha habido muchas ocasiones en los últimos cuatro o cinco años en las que no sabía si todavía quería seguir aquí, sacrificarme tanto con el entrenamiento a costa de mi vida personal. Bueno, en estos instantes el piloto inglés, séptuple campeón mundial, admite que tiene pensamientos y sentimientos enfrentados y esto también dijo. Hay otra cosa que me gusta hacer y muchas cosas que me gustaría probar, pero por otro lado me digo a mí mismo que tengo mucha suerte de estar haciendo este trabajo. Bueno, esto fue lo que añadió el mimísimo Sir Lewis Hamilton en su entrevista para el medio Sky Italia. En cuestión de encontrar el mejor equilibrio, constantemente me pregunta a mí mismo si todavía tengo hambre y si aún entreno como lo hacía cuando era niño. Lo que estoy haciendo y si todavía obtengo excelentes resultados y si todavía tengo hambre. Bueno, por último Sir Lewis Hamilton dijo que sabrá detectar perfectamente el instante adecuado para dejar atrás la Fórmula 1 y también dijo esto. Definitivamente si un día me encuentro más lento, sin fuerza para entrenar y desmotivado sabré que habrá llegado la hora de parar. Bueno, así que espero, yo voy a apoyar a Hamilton esta temporada para que pueda obtener su octavo título, su octava corona y ser el primero en superar los siete campeonatos de Michael Schumacher. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuara. Chao.